ayer yo llegué al taller entonces un muchacho trabajaba conmigo yo lo bote hace mucho por eso me porque él usa vicio y se roba todo lo mismo estoy cansado que me roben los hierros entonces y fue como las 6 de la tarde porque yo cerré y un vecino le dijo que buscaba y se fue entonces de ayer tempranito llegó primero que yo ahí está allí entonces yo salí a ver la vaca y llegó el muchacho trabaja conmigo y le dijo que buscaba y está allí yo dejé me quité la ropa para ver la vaca voy a ver la vaca y lo que cogía de la vaca de 14 mil pesos una caetera se metió en la oficina y se fue de una vez donde fue eso entonces allá en taller mío donde está tu taller en guisa por el dentro del barrio lindo cómo se llama la persona ayer dicen el chino y luego que te percataste del robo que hiciste no yo me di cuenta fue más tarde porque yo yo me quitó la ropa y cuando veo que hay dinero ya no estaba ahí y cómo te como tú sabes que fue el papo porque el ayudante vio cuando se metió y le dijo yo vengo ahora y llevo él llegó con un una lechosa un buitico en el buitico que caigaba dejó el buitico y en la oficina yo tengo mucha insignia viendo repuesto también en el buitico había tres insignia un detonillador y un manubio tengo cámara porque no está funcionando ahora qué advertencia tú le haces al chino entonces que tú le dices por aquí a él imagínate yo vine aquí porque esa persona que dice que usa vicio que usa vicio si drogadista en otro caso otro que yo metí a trabajar ese lo metí a trabajar me robó la pistola me robó seis mil pesos 50 euros y la fuga eso fue la persona y luego teléfonos y otra persona hace hace un año de eso bueno tu nombre entonces es felipe tabera donde fue el robo en el taller mío negocio mío como se llama el taller hermano tabera i